El INDEC trabaja en un documento para solicitar a las autoridades correspondientes que ese 25% que queda del subsidio energético se mantenga un año más hasta el 2023. Quiero decir que también en la factura te sale ahora que tienes que pagar el IVA. Anteriormente no pagabas IVA, estás hablando del 7%, ese es otro motivo por el cual las facturas están saliendo altas. Entonces ya la gente que consume de 150 más están pagando el IVA, entonces ya el recibo prácticamente te llega un poco más alto. Los que siguen siendo beneficiados y no hay problema son los jubilados. Esos siguen manteniendo ese 50% de energía y que realmente solo están pagando el 50%. Estoy hablando para los que consumen de 0 a 150. Entonces eso por un lado. Por otro lado nosotros creemos que como está la situación y todo esto, nosotros estamos elaborando ahí un documento donde vamos a solicitar que por lo menos el subsidio quede por lo menos un año más para mientras nos estabilizamos pues económicamente, ¿verdad? En ese sentido pues la propuesta es que vaya hasta el año 2023, un año más y que se mantenga este 25%. No estamos solicitando ya ese 52%, sino el 25% que se mantiene ahorita, que se siga manteniendo en el año 2023. Sin embargo también nosotros hacemos un llamado de que digamos todos los usuarios de la energía revisen digamos sus instalaciones a lo interno de cada hogar. A la fecha han incrementado las denuncias por consumo energético en relación a la misma fecha del año pasado. Hablando de enero al 11 de febrero, solo en alta facturación han venido 1.125. Comparado al año pasado prácticamente es un 2% más que la gente ha venido a solicitar que le veamos el caso, que la factura le está saliendo alterado, pero es ahí donde yo te digo que nosotros les explicamos este documento que es el que está pues donde el digamos el subsidio viene disminuyendo año con año y este es el último año pues, ¿me entiendes? Entonces ahí, pero han venido por lo menos un 2% más del año pasado. Noticias 12, Darren Tellez.